muy buenos días muy buenos días a toda la gente que nos mira en este vídeo buenos días hoy jueves temprano en la mañana aquí pasadito de las 7 de la mañana estoy en la ciudad de los ángeles aquí grabando otro vídeo o la que le guste este vídeo a toda la gente que y ahora pueda mirar este vídeo ojalá que le guste ver estos vídeos que yo grabo aquí en la ciudad de los ángeles en california estamos en estas horas de la mañana y hoy jueves jueves ya mañana viernes el último día de esta semana aquí ya prácticamente a un día de terminar las labores aquí y ya entra fin de semana donde muy muy poca gente trabaja cuando es fin de semana entre semana es cuando más más trabajo más movimiento de la gente que trabaja en la carpintería la construcción la plomería la jardinería en este país los del restaurante en las tiendas los supermercados los bares los talleres las oficinas hay más 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 lugares donde no alcanzo mencionar como aquí a mi izquierda está una tienda de donde la gente hace ejercicios y está este lugar donde hacen ejercicio pues también tiene personal para para atender a los que vienen llegan a hacer ejercicios son son instructores trabajadores trabajadores instructores choferes choferes de de choferes hay mucho hasta repartidor de comida repartidor de de útiles cajas pedex chupies entre más así es como se luce esta ciudad de los ángeles temprano el tráfico ya empieza a llegar más y más en esta hora de la mañana pues bien amigos aquí estoy en la ciudad de los ángeles grabando este bonito vídeo saludos para la gente de de méxico centroamérica sudamérica saludos para toda esa gente que miran este vídeo a la que les guste saludo para todos ellos y aquí estamos en estas horas de la mañana hoy día jueves esta calle de la sepulvera boulevard dirige esta calle de la sepulvera boulevard dirige dirige viene para estar conectado para el lo que es el aeropuerto internacional de los ángeles y se va para el valle el valle de san fernando en california aquí en el estado de california aquí ya mucha gente muchas mujeres aquí en este país muchas mujeres trabajan los que se van a la limpieza los que se van a los restaurantes a los que se van a cuidar a los a los niños aquí hay muchos muchos gente de aquí de eeuu de los que decimos los americanos que ellos contratan muchas muchas personas o contratan personas como unos muchos de ellos que tienen tienen trabajo ya entre los dos el esposo y la esposa y tienen hijos y contratan personal para hasta para llevar a los niños a la escuela hasta para sacar a los perros a pasear hasta gente que limpia sus casas a gente que que limpia su jardín a veces hay lugares donde no se tiene que ser un lugar de negocio una tienda para contratar personal a veces en una sola casa tienen hasta tres cuatro cinco empleados trabajando trabajando por ellos en lo que ellos están trabajando también pero ellos son son personas que trabajan en oficinas en bancos en 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 lugares que en lugares públicos o lugares de gobierno por eso ellos pues tienen un salario es un poco más alto entonces ellos pagan a la gente hasta hasta para sacar a pasear sus perros ese de sacar a pasear los perros en este país tiene un buen salario eso y no es de todos los días son de tres veces al día nada más y y la gente la gente la gente que 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 hace trabajo de pasear a los perritos pues tienen un buen sueldo cobran cobran un buen salario y de esos hay muchos hay muchos muchas personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo este es este país este país siempre cada cinco años hace sus 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 cambios hace sus sus sistemas nuevos como hoy día nosotros aquí y tenemos muy muy de moda la gente que hacen lavar los carros a domicilio y lavar carros pues uno gana bien hay un buen precio para ir a domicilio a lavar un carro esos 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 se hacen en línea esos contratos se hacen en línea o por teléfono también pero siempre y cuando que los dueños tengan tengan un acceso o un número para poder contactar con la gente y pedirles que vengan a lavar o vayan a lavar sus carros de estos dueños que pues ellos hay muchos carros lujosos aquí hay muchos carros bonitos carros que costaron mucho dinero y ellos pues les gusta mantener esos carros limpios todo el tiempo les gusta mantenerlos más que nada y por eso contratan a personales que que pues se dedican a lavar carros saludos para todos ellos mismos pues de que en este país pues los trabajos cada vez más y más y más crecen y crecen aquí en esta hora de la mañana mucha gente que busca tomar su café busca hacer sus desayunos buscan y llega mucha gente en esa en esa esquina llega mucha gente en ese lugar y por lo tanto pues se requiere mucho personal también para para contratarlos están las tiendas de ropa la gente que viene a buscar buscar sus cosas sus zapatos pues también tienen personal que para atender a la gente los restaurantes los restaurantes muchos restaurantes tienen hasta 10 15 20 hay lugares donde tienen hasta 50 trabajadores atendiendo el lugar ya sea en la cocina en los lavaplatos en los preparadores servidores de comida gente que hacen bebidas gente que hacen bebidas la gente que hace que hacen las ensaladas bueno un montón de trabajo que hay en un restaurante en este país y así es como funciona esto y más adelante estaré subiendo más videos amigos muchas gracias muy buenos días y llegamos a la parte final de este video a la que le haya gustado gracias por vernos muchas gracias y hasta la próxima gracias